Cumple Gaudiano con desasolve del Chinín, solicitado en Tamulté hace dos semanas. Villahermosa, Tabasco, 10 de noviembre de 2016. Tengo confianza de que al municipio de Centro le va a ir bien y pronto vamos a lograr una cantidad histórica nunca antes gestionada por el municipio, afirmó el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa. Luego de dar el banderazo para el desasolve del vaso regulador, el Chinín, situado en el cruce de las calles Marcelino García Barragán y Melchorro Campo, de la colonia Tamulté de las Barrancas, en beneficio de más de 5.000 habitantes de localidades adyacentes. Apoyados con una despalotizadora y una máquina retroexcavadora, los trabajos de limpieza y retiro de material orgánico iniciaron en presencia de la delegada municipal, Margarita Vázquez Hidalgo y delegados a las colonias cercanas como Punta Brava, Nueva Pensiones y 18 de marzo, en prevención de posibles anegamientos por lluvias y brindar protección al patrimonio de las familias. La limpieza del vaso regulador implica dos vertientes. La primera es mejorar la imagen urbana de la laguna, mejorar la imagen urbana de la colonia y por otra parte pues va a ayudar también a resolver el problema de inundaciones que se presenta. Vamos a limpiar totalmente la laguna. Este ejercicio lo hemos hecho en otros vasos reguladores, en otras lagunas, estuvimos en Gaviotas, estuvimos en El Jícaro y hoy estamos aquí con ustedes en Tamulté de las Barrancas. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer, vamos a generar una limpieza importante porque hicimos el compromiso el día que estuve aquí de visita en el Panteón, haciendo un recorrido con los directores de servicios municipales, de obra pública, del SAS y con personal de seguridad pública, pues la gente se nos acercó y consideré importante a la brevedad en un plazo no mayor a dos semanas regresar para dar cumplimiento a esta petición importante y que tiene que ver con la limpieza de este vaso regulador. El alcalde aseguró que tan solo 10 días después de haberlo solicitado, los pobladores tuvieron una respuesta y acudió a rescatar su palabra empeñada. Vamos a generar una limpieza importante porque hicimos el compromiso el día que estuve aquí de visita en el Panteón, haciendo un recorrido con los directores de servicios municipales, de obras públicas y del SAS, así como con el personal de seguridad pública. Y la gente se nos acercó y consideró importante a la brevedad, en un plazo no mayor a dos semanas, regresar para dar cumplimiento a esta petición importante y que tiene que ver con la limpieza de este vaso regulador, comentó. Ante los colonos, Gaudiano Roviro Sáenz ternó que no va a detenerse aunque esto le genere ataques porque nosotros no tenemos nada que ocultar ni esconder. Por el contrario, mi compromiso es con la transparencia y con la rendición de cuentas, concretó el edil. ¡Gracias!